A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Y ahora yo recordaba cuando vivía en Curramba Y ahora yo recordaba cuando vivía en Curramba Cuando en camisa yo andaba bailando por la pachanga A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Para Barranquilla, con salsa A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Oye que rico, me quedaré A Barranquilla me quedaré A Barranquilla ya me marcharé Voy a tomar agua de coco Por eso que tanta es Oye que sabroso es A mí me quedaré Silencio, el piano A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Que está sabroso Me quedaré Oye me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré Que me quedaré Me quedaré Así que me quedaré Me quedaré Oye cómo es Me quedaré Vacílalo cómo es Me quedaré Este ritmo paluncia Me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré A Barranquilla yo vuelvo y me quedaré Me quedaré